Dice, dada la siguiente sustancia, NH3, amoníaco de toda la vida, fluoruro de berilio, beftos, C4H10, putano, y Cl2, cloro, te preguntan, te dan los pesos atómicos, nitrógeno 14, hidrógeno 1, berilio 9, y carbono 12, y cloro 35,5. Y te preguntan, ¿dónde hay más moléculas? ¿En 17 gramos de amoníaco o en 29 gramos de butano? ¿En 17 gramos de amoníaco o en 29 gramos de butano? ¿Razona la respuesta? Pues entonces, voy a calcular el número de moléculas que hay usando factores de conversión, ¿vale? Vamos a ver, voy a ver lo que es un mol de amoníaco. Un mol de amoníaco son, nitrógeno es 14, más 3, 17. Son 17 gramos de amoníaco, ¿vale? Quiero decir que un mol de cualquier sustancia tiene 6,022 por 10 elevado a 23 moléculas, ¿vale? Por 10 elevado a 23, así es. Fíjate que esto es un mol, si al final un mol de amoníaco tiene 6,022 por 10 elevado a 23 moléculas de amoníaco. Y ahora, 29 gramos de butano es un mol de butano, ¿son cuántos gramos de butano? 6,4 a 6,10 sería 12 por 4, 42 más 10, 58. Por, un mol de lo que sea, son 6,022 por 10 elevado a 23 moléculas. Pero tú ya solo tenés que multiplicar ahora, ¿no? ¿El qué? Por eso, tú tenés que multiplicar 29 por... Sí, eso, eso lo tengo que hacer. Me va a dar 3,011. Preveo con mis poderes que va a dar 3,011. Atención, ¿eh? Arriba también lo he multiplicado, lo que ha visto que me iba a dar 1. Pues ya está. Aquí hay más moléculas que aquí. El doble, arriba. Razónalo, y ahí lo tiene, compara, tío, 6 mayor que 3. ¿Por qué? ¿Por qué? Ah, la pregunta que viene ahora es más chula. Cuando me diga, borra. ¿Qué sustancia es sólida a temperatura ambiente? Vamos a ver, el amoníaco, tú lo compras, y el líquido. Tú no compras el butano, lo mismo, el cloro, lo mismo. Así que por eliminación, tiene que ser flúoruro de berilio. Pero por eliminación, no porque yo sepa qué. No porque los otros son gases o líquidos. Entonces, el que queda tiene que ser sólido. Que también tiene que ver que tiene enlace covalente, muy... Muy ionizado. ¿Cuál de ellas presenta enlace intermolecular de tipo puente de hidrógeno? ¿Cuál puede tener puente de hidrógeno aquí? Puente de hidrógeno es... Puente de hidrógeno, la sustancia que tú conoces, que más puente de hidrógeno tiene es el agua. Si tú tienes una molécula de agua, el oxígeno es mucho más electronegativo que el hidrógeno. Como tiene más protones en el núcleo, entonces los electrones con más fuerza. Entonces, cuando comparte un electrón o un par de electrones con el hidrógeno, atrae con más fuerza a los pares de electrones. Entonces, tiene una cosa que se llama una carga negativa inducida. Y este, como está más lejos de electrones, tiene una carga positiva inducida. Esa carga negativa, con esta carga positiva de otra molécula de agua, da lugar a puentes de hidrógeno, que es la razón por la que tú estás aquí ahora mismo. Porque al unirse, tiene un rango de temperatura bastante amplio en el que es líquido. Y nos viene de escándalo. Con la vida. Entonces, ese es un puente de hidrógeno. Aquí, aquí no va a B, y aquí no va a B. Aquí hay hidrógeno, aquí hay hidrógeno. ¿Cuál? ¿En el amoníaco o en el en el butano? Pues en el butano no. En el butano no, porque es gaseoso. Tiene que ser en el amoníaco, que es líquido, y es líquido porque hay puentes de hidrógeno. Pasa lo mismo que en el agua. Hay un nitrógeno y tres hidrógenos. Y los electrones se ven más atraídos por el nitrógeno. ¿Vale? Pues ya está. Y se forma lo mismo. ¿Quién no te pregunta? Si tomamos 100 gramos de cada una de las sustancias que son covalentes, ¿en cuál de ellas hay más número de átomos? 100 gramos de las sustancias covalentes. Vamos a ver. Es que ahí todos los enlaces son covalentes. Yo no sé... ¿El enlace covalente es cuando se comparten los electrones? Y ahí todos son covalentes. Todos tienen enlaces covalentes. ¿Sabes? Menos el... Espérate, no. El berilio, ¿no? Menos el berilio con el flúor. Estos tienen enlaces covalentes. Este no. Este es iónico. Porque el berilio es un metal. Está aquí a la izquierda arriba. ¿Vale? Entonces, de estos tres, 100 gramos, ¿cuál tiene mayor número de átomos? Pues me cojo 100 gramos de NH3. ¿Y cuántos los átomos que hay? Un mol de NH3 pesa 14 más 3, 17 gramos. Ahora, un mol de NH3 tiene 6,022 por 10 elevado de 23 moléculas. Y una molécula de NH3 tiene en total 4 átomos. Contando los dos tipos que hay. Y eso me da 100 por 6,022 ponente de 23 las calculadoras tienen que tener un botón del número de abogados, ¿eh? No sé, que lo tenéis que tener ahí ya. Ah, que decían. Hombre, 1,417 por 10 elevado de 25 átomos. Ahora, 100 gramos de butano son 4 por 12, 48 más 10, 58 gramos son 1 mol. Un mol de butano tiene 6,022 por 10 de 23 moléculas de butano y una molécula de butano tiene 14 átomos. 1,45 por 10 de 25 y de cloro y de cloro 100 gramos de cloro de cloro 2 un mol de cloro 2 son cl2 sería 35,5 por 2 71 gramos de cloro un mol de cloro tiene 6,022 por 10 de 23 moléculas de cloro 2 y una molécula de cloro 2 tiene dos átomos de cloro dos átomos 1,696 por 24 el que tiene más E no, este este está elevado a 24 y esta mañana me ha diestí